La vigésima o séptima versión de la Feria Internacional del Libro de Bogotá batió todos los récords. Asistieron 19.000 personas más que el año pasado. Hubo un incremento del 10% en las ventas al detal. Además se llevaron a cabo más de 1.469 actos culturales y Perú, la delegación internacional más grande de la historia. Abro comillas, sin lugar a dudas fue la mejor feria del libro, manifestó la Cámara Colombiana del Libro. El pabellón más visitado por supuesto fue el de Perú, seguido del pabellón infantil y por supuesto el de Editorial de las Caricaturas. La feria dejó un balance de ventas al detal de 22.000 millones de pesos, lo que significa un incremento del 10% con relación al año anterior. Entre los 1.492 eventos culturales que se realizaron, se destacaron la importancia de haber tenido dos premios Nobel de Literatura, uno en vida, Mario Barreras Llosa, y otro en memoria, Gabriel García Márquez. Perú, el invitado de honor y su historia en el país, ya que cerró con honores la 27ª edición de las ferias, catapultándose como el mejor invitado de todas las ferias del libro.